Hola chicos, ¿cómo están? ¿Te ha pasado que a veces ves una película o lees un cuento y quieres decirle a alguien lo que pasó, pero no te salen las palabras? Hoy te voy a enseñar cómo volver a contar los eventos de un cuento de ficción. Para poder volver a contar los cuentos, lo que pasó en un cuento, perdón, tienes que seguir estos siguientes pasos. Primero tienes que leer el texto una vez para entender lo que está pasando. Luego lo vas a leer por segunda vez para encontrar los elementos de un texto de ficción. Los elementos son los personajes, que los personajes pueden ser personas o hasta animales. También van a tener un escenario. Un escenario es donde está ocurriendo la mayor parte del texto. Luego van a ir los personajes por un problema y van a seguir unos eventos para llegar a una solución. Después que hayas encontrado esos elementos, vas a ir al tercer paso, que es volver a ir al texto para que empieces a contar lo que está ocurriendo. Aquí está un organizador gráfico que tú ya has visto en la clase que hemos usado para volver a contar lo que está pasando. Nuestras palabras de transición son primero, después, luego y al final. Primero empiezas a contar quiénes son los personajes y dónde están. Después, nos empiezas a decir cuál es el problema que está ocurriendo. Luego, nos cuentas unos eventos que nos están diciendo cómo están llegando los personajes para la resolución, cómo se resuelve el problema. Al final, nos cuentas ya cómo se resolucionó el problema y a veces también qué es lo que aprendió el personaje en el cuento. Así que hoy vamos a practicar, a hacer el organizador gráfico de contar los eventos juntos. Como no estamos en la clase, no tenemos los libros de la biblioteca, te voy a poner un video de YouTube donde nos están leyendo Chancho el Pug, uno de nuestros cuentos favoritos, que es por Aaron Babby. Quiero que pongas mucha atención a los elementos del texto que son los personajes, escenario, problema y solución. Chancho el Pug, por Aaron Blabby. Chancho era un Pug, lo cual no es nada raro. Lo malo es que tenía fama de ser egoísta y ábaro. Chancho el Pug, lo cual no es nada raro. El cuento ya nos contó quiénes son dos personajes y dónde está pasando esta historia. Uno de ellos es Chancho, que es el Pug, y Tomás, la zachicha. Nos dice que están en su casa. Vamos a continuar. Pero si jugamos juntos sería más divertido, le dijo Tomás a Chancho. Y Chancho gruñó, enloquecido. Que no, que son míos. ¿Me oíste? Solo míos. Ni te acerques a ellos. No son de nadie más. Son míos y solo míos. Ya sé lo que quieres que comparta contigo, pero nunca lo haré. Son míos, te digo. Entonces, para asegurarse, recogió todas sus cosas y las amontonó en una pila, unas sobre otras. Y cuando terminó, se subió encima y declamó a viva voz, cual actor sobre una tarima. He vencido, gritó Chancho. Nunca te apoderás de mi botín. Es mío, 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 mío. Vete ya, criatura ruin. Muy bien. Entonces, quiero que pienses, ¿cuál es el problema que está ocurriendo en este texto? Si estabas pensando que el problema es que Chancho no quiere compartir, estás correcto. Vamos a continuar. ¿Qué le pasa al egoísta de Chancho? Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. La pila se entambaleó y Chancho ni cuenta se dio. ¡Cuidado allá arriba! le dijo Tomás. Lo malo es que los pugs no saben volar. En estos días, me alegra decir, la vida mucho ha cambiado. Ahora todo es distinto a como fue en el pasado. Chancho comparte sus juguetes con el buen Tomás hora tras hora y los dos juegan juntos. Mientras Chancho se mejora. Muy bien. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Quiero que pienses ¿cómo se solucionó el problema? Chancho y Tomás ya juegan juntos. Vamos a ver. Voy a parar de compartir la pantalla y te voy a enseñar nuestro organizador gráfico que vamos a llenar juntos, que te va a ayudar para tu tarea. Muy bien. Título es Chancho el Pug. Chancho el Pug. Vamos a comenzar con lo que pasó al principio. Quiero que pienses sobre los personajes y el escenario. Entonces empezamos con la palabra de transición. Primero, aquí debe de haber una coma. Vamos a quitar estos puntos. Había un perro llamado Chancho que era muy egoísta y vivía en una casa con un perro llamado Tomás. Voy a poner un punto final porque esta es mi oración completa. Vamos a pensar qué es lo que pasó después. ¿Qué es lo que Chancho no quería hacer? Chancho no quería compartir sus juguetes con Tomás. Entonces ese es el problema. Después voy a quitar los puntitos y agregar una coma. Chancho no quería compartir compartir sus juguetes con Tomás. Tomás va a ir con letra mayúscula al igual que Chancho porque son nombres propios. Luego, ¿qué eventos nos llevan a la solución? Piensa, ¿qué hizo Chancho? Ok. Luego, Chancho hizo una pila de juguetes para no compartir pero estaba muy alta pero estaba muy alta que se cayó por la ventana. ¿Qué ocurrió al final? ¿Qué ocurrió al final? Yo recuerdo que Chancho mientras se recuperaba empezó a juntarse con Tomás entonces aprendió a jugar con otros y compartir sus juguetes. Así que al final Chancho mientras se recuperaba aprendió a jugar con Tomás. Muy bien. Y es así como vuelves a contar los eventos de un cuento. Recuerda, no te tardes mucho en poniendo detalles que a lo mejor no sean tan importantes. Enfócate voy a cambiar enfócate en usar los personajes el escenario el problema y la solución. Así que ahora ya estás listo para que comiences a hacer tu trabajo de esta semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!